Bienvenidos a este vídeo en el que nos centraremos en estudiar el ciclo lisogénico. Como vimos en el vídeo anterior, existen virus que al infectar y replicarse en la célula terminaban por destruirla o debilitarla. El virus se adhería a la célula y se iniciaba una serie de etapas hasta que salían nuevas copias del virus dispuesta a infectar a otras células. Es lo que se conoce como ciclo lítico. En el ciclo lisogénico no ocurre así, sino que el virus va a incorporar su ácido nucleico en el ADN de la célula parasitada y puede estar en este estado, lo que llamamos estado de eclipse, durante un tiempo ilimitado. El ciclo lisogénico finaliza cuando se reanuda la actividad vírica, es decir, cuando se activa la fase de replicación del virus y la salida de la célula dando un ciclo lítico de nuevo. Cuando se da en virus animales, hablamos de provirus o virus atenuados y de infección latente, en la que a diferencia de una respuesta típica se producen algunas partículas víricas. En el caso de los bacteriófagos se les llama profagos y a las células hospedadoras la llamamos célula lisógena. Recordad que pueden ser células eucariotas o prokariotas. Vamos a ver el ciclo paso a paso y en qué se diferencia con el ciclo lítico. El virus en su fase de absorción o fijación se comporta de la misma manera. Se acerca a la célula y reconoce receptores específicos de ésta y se ancla a ella. La fase de penetración ocurre también de igual manera. En el caso de los bacteriófagos, recordad que realizaban una inyección del genoma en el interior de la célula hospedadora. Lo que ahora varía es que el ácido núcleo del virus pasa a integrarse en el genoma de la célula bacteriana, quedando ahí como profago de forma latente. Es una fase de eclipse prolongada y en la que no hay síntesis de componentes virales ni liberación de las copias virales. Cada vez que la bacteria se divide, lleva el profago en su material genético. En este estado, la célula es inmune a nuevos ataques del mismo virus. Algunos cambios en el medio celular o la existencia de agentes inductores, por ejemplo, rayos X, rayos UVA, provocan la separación de ambos ácidos núcleos activando el inicio de un nuevo ciclo lítico o infectivo del virus. Se produce una replicación de su material genético para obtener copias de su genoma y se transcribe a ARN mensajero para poder codificar las proteínas de la cápsida y sus propias enzimas, utilizando todo el sistema enzimático de la célula, obteniendo proteínas virales. La fase de ensamblaje de los componentes virales se produce igualmente que en el ciclo lítico. Y por último, la fase de lisis o liberación de las copias víricas al exterior celular. Ejemplos de virus latentes que afectan los humanos podemos encontrar el del herpes simple, el VIH, el herpes zóster causado por el virus de la varicela, el virus del Epstein-Barr que produce la monocleosis y los virus del papiloma humano. En la infección de tipo latente, el ADN viral suele permanecer dentro de la célula en forma circular libre, forma que llamamos episomal. Esta forma está sin replicarse. Y hasta aquí este vídeo. Espero que te haya ayudado. Nos vemos en los siguientes vídeos que puedes encontrar en nuestra página de Aprendo en Casa de la Región de Murcia.